pueden convertir un día de playa en un baño de sangre desde América hasta Rusia, pasando por Australia me levantó en el aire junto con mi tabla de surf se acercó por detrás, no lo viven cada nuevo ataque nos hace replantearnos si es seguro meternos en el agua ¿pero van realmente a por nosotros? ¿son los tiburones cazadores de hombres? vamos, vamos este equipo se ha propuesto averiguarlo vamos allá buceando entre los tiburones más letales del mundo he visto el daño que pueden causar y para mí es demasiado sin jaulas, sin trucos, sin juegos no lo intentéis en casa convirtiéndose en cebos humanos para tiburones la costa sur de Sudáfrica es uno de los mejores lugares del mundo para nadar entre tiburones y Mark Addison lleva años haciéndolo Sudáfrica tiene una de las poblaciones de tiburones más sanas del planeta y eso es algo que llevo la mayor parte de mi vida intentando enseñarle a la gente pero Mark ha observado recientemente un alarmante aumento global de los ataques de tiburones 2011 con 75 agresiones y 12 víctimas mortales se convirtió en el año más letal de las últimas dos décadas después de 16 años de inmersiones he contemplado mi primer caso está pasando, es real Mark forma parte de un equipo que se ha propuesto frenar esa tendencia bucearán con cinco de las especies de tiburones más peligrosas del mundo para tratar de entender por qué atacan a las personas los componentes de este equipo de élite son apasionados amantes de los tiburones como la surfista y bodyboarder de competición Olivia Simcox cuando buceas con tiburones siempre estás rebasando un límite son súper depredadores capaces de hacerte mucho daño Claire Daly, investigadora e instructora de buceo el submarinismo me ha llevado a muchas partes del mundo ahora me ha traído a Sudáfrica Gail Addison, la mujer de Mark, submarinista y atleta consumada soy una privilegiada trabajo con tiburones todos los días así que he llegado a conocerlos a fondo el reconocido experto Ryan Johnson la primera vez que buceé junto a un tiburón blanco fue hace 10 años y aún recuerdo cada movimiento de sus ojos y el documentalista de naturaleza Andy Casagrande no me han mordido nunca pero si hay un proyecto en el que pueda acabar pasando probablemente sea este el primer punto en su lista serán las playas en ellas tiene lugar una tercera parte de las agresiones y hay quien culpa a los bañadores de colores claros para llevar a cabo la investigación Claire, Olivia y Gail se ponen sus mejores galas playeras aunque un poco arregañadientes el agua está a 14 grados esto no mola en serio, no mola nada debajo les esperan unos tiburones punta negra muchos buceadores han compartido con ellos el fondo marino estos escualos frecuentan las cálidas aguas costeras desde California hasta la India pasando por Australia en Florida uno de sus lugares favoritos son responsables de una de cada cinco agresiones y estas valientes se disponen a nadar entre ellos si se Las primeras inmersiones transcurren sin incidentes. Hasta que se produce un repentino encontronazo. ¿Ha sido curiosidad, agresividad o mala coordinación? Su lenguaje corporal nos da la respuesta. Cuando un tiburón se dispone a atacar, baja las aletas, abre las fauces, arquea el lomo o empieza a nadar de forma errática. Cosas que este Punta Negra no está haciendo. Además, según Ryan, este puede ser el aspecto que tiene Olivia para el tiburón. Un estudio reciente sugiere que estos animales son daltónicos. Aunque perciben muy bien el contraste entre el blanco y el negro. Las células de sus ojos deberían permitirles percibir los colores, pero no creo que los vean como nosotros. ¿Tiene sentido? Pues los tiburones localizan a muchas de sus presas en las aguas más turbias y oscuras. En las profundidades, el color sencillamente deja de existir. Los tiburones no han mostrado ningún interés. Han seguido a lo suyo. Nos hemos gambullido dos veces y ha sido horroroso, porque estábamos congeladas. El agua está helada. Pero no cambiaron de comportamiento. Ni siquiera se acercaron para mirarnos. Nada. Si el color no es necesariamente un desencadenante, ¿qué otro factor puede serlo? Los ataques en las playas suelen producirse cuando la gente está nadando, buceando o andando en aguas poco profundas. Tres actividades que tienen en común el chapoteo. Esta vez, Gail será el cebo. Intenta pasar chapoteando por encima de la cámara. Si los tiburones reaccionan, pues reaccionan. Y si no, no pasa nada. Los tiburones reaccionan al instante. Gail nada con las manos a la espalda para evitar perder una. Y deja de moverse cuando los tiburones se acercan demasiado. Se han acercado todos para echarse un buen vistazo. ¿Un simple chapoteo hace que vengan? El chapoteo activa dos de sus sentidos más poderosos. El oído y el llamado sistema de la línea lateral. El sentido del tacto del tiburón. Una serie de vasos llenos de fluido detectan las vibraciones en el agua, dirigiendo al tiburón hacia su presa potencial. Reaccionaron inmediatamente a los chapoteos. Y cuando hiciste tu segundo largo, empezaron a apiñarse de verdad. Está claro que los atrae. Sí, el chapoteo en la superficie. No era solo el chapoteo. Estabas nadando en círculos bastante rápido. Y por la forma en que llegaron y empezaron a seguirte, creo que su reacción puede deberse en parte a ese movimiento y a que intentaste alejarte. El equipo ha descubierto el primer factor de riesgo. Los chapoteos. Un factor clave en caso de avistar un tiburón, ya que los chapoteos de pánico solo pueden empeorar las cosas. Solo hay un grupo que sufran más ataques que bañistas y buceadores. Y es el de los surfistas, como Olivia, que no siempre estuvo tan dispuesta a zambullirse con los tiburones. Conozco a gente que sufrió ataques. Algunos fallecieron, otros perdieron una pierna, así que empecé a temer a los tiburones. En 2001, la surfista Becky Chapman fue atacada en New Smerna. Cuando me soltó y toqué la pierna, comprendí la gravedad de los daños. Me había seccionado una arteria, el talón de Aquiles, y me había arrancado parte de la pantorrilla. El tiburón era un punta negra. Vale, ¿estás lista? Lista. Con la ayuda de Ryan, Olivia tratará de averiguar por qué los surfistas atraen tanto a los tiburones. El papel de Ryan consistirá en distinguir la curiosidad de la agresividad. Para los que buceamos a menudo con ellos, los punta negra son tiburones muy rápidos, siempre alerta y casi juguetones, poco interesados en interactuar con los buceadores. Andy Casagrande los filma a pocos metros de distancia. Pero ellos sencillamente lo ignoran. Bolivia no tiene tanta suerte. ¡Nos tiene encima! Nada más ponerse en movimiento, los punta negras se pegan a su tabla. ¿Dónde? ¡Vigila tus pies! Olivia chapotea lo menos posible. Pero los tiburones la han tomado como objetivo. De repente, deja de moverse. Ya no me apetece tanto remar. Y los tiburones hacen lo mismo. Ahora te están ignorando. ¿En serio? ¡Qué alivio! ¿Qué tal estás? ¿Te apetece volver al agua? ¿Tengo que volver? El desencadenante parece ser el movimiento. La línea lateral del tiburón detecta diminutas variaciones en el flujo y la presión del agua. Ni los discretos movimientos de olivia pasan inadvertidos. Era una sensación un poco siniestra. Y lo peor es que no podía ver bien a los tiburones que nadaban a mi alrededor. Ahora sabemos que los chapoteos y el movimiento pueden ser factores de riesgo para cualquiera que se adentre en el agua. Pero para investigar a fondo los ataques de tiburones, hay que pasar al siguiente nivel. Y sumergirse con el más mortífero de todos. El gran tiburón blanco. De las 54 especies que supuestamente atacan a los humanos, esta es la de mayor tamaño. Ha sido visto en casi todos los mares, desde Alaska hasta Australia. Pero el mayor número de ataques se produce en las costas de California. En 1994, Andrew Carter sobrevivió a un terrible ataque doble en Sudáfrica. Estábamos haciendo surf más o menos ahí, entre aquellas dos olas, donde está ahora la ola de atrás. Lo primero que sentí fue un impacto tremendo a mi izquierda. Y el tiburón me levantó en el aire junto con mi tabla de surf. El tiburón desgarró la tabla y la pierna de Andrew. A continuación, la emprendió con su amigo, que no sobrevivió. Seis años más tarde, en la misma playa, tuvo lugar otro insólito ataque. Y esta vez fue grabado en vídeo. Dos tiburones atacaron simultáneamente al surfista Shannon Innsley. El primer tiburón empujó mi tabla. Y luego le pegó una dentellada. El segundo no llegó a tocarme. Cuando el que tenía la izquierda me levantó por los aires, el otro se dispuso a atacarme. Milagrosamente, Shannon solo sufrió heridas en una mano. Pero ese fue solo el primero de sus encontronazos. Dos años más tarde sufrió un segundo ataque. Estaba sentado en mi tabla y sentí que me levantaban. Y consiguió salir ileso. En una tercera ocasión, fue testigo de otro ataque a apenas un metro de distancia. Un compañero fue atacado justo detrás de mí. Conseguí tirar de él y lo saqué del agua sano y salvo. ¿Qué puede tener Shannon que lo haga tan atractivo para los grandes blancos? Podría tratarse de su olor. O más concretamente, del olor de su orina. Cuando hago surf, hago pis en mi traje isotérmico. Unas cinco veces cada vez. Los tiburones tienen un olfato increíble. Y hay quien cree que se sienten atraídos por la orina. Nuestro equipo va a poner a prueba esta teoría con el gran tiburón blanco. La reserva natural de Isla Dyer alberga a miles de lobos marinos. Para un tiburón blanco, es un auténtico buffet libre. Este sitio está bien. Mira el fondo. Podemos empezar aquí. Nueve metros de profundidad. Perfecto. Al echar el ancla, reciben una señal de advertencia. Tenemos un depredador cerca del barco. Un lobo marino medio devorado. El tiburón blanco es un maestro del ataque furtivo. Camuflado por su lomo oscuro, acecha a sus víctimas en las profundidades. Y asciende hacia la superficie a toda velocidad. Acto seguido devora a su presa. Claire se sumergirá con una botella llena de orina y la vaciará cuando aparezcan los tiburones. Así que nos ponemos la una al lado de la otra. Espalda contra espalda. Es la primera vez que Claire, Gayle y Olivia van a entrar en contacto con un tiburón blanco. El más mínimo error podría ser fatal. Algunos de los ataques más sangrientos que he visto en mi vida ocurrieron en esta zona. ¿Dónde están los lobos marinos? Lo más peligroso es el ascenso y el descenso. Así que bajad deprisa y ascended con mucho cuidado. Y no tratéis de huir. Lo último que hay que hacer es huir de un tiburón. Si os comportáis como presas, os tratará como atales. Así que no lo hagáis. La tripulación lanza una cabeza de pescado para atraer a los tiburones. Mientras, los miembros del equipo se ponen sus trajes. Andy llevará una de las dos cámaras, mientras que Mark y Gayle harán de socorristas. La ansiedad de Claire va en aumento. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Pero voy a meterme al agua para que puedan grabar todo lo que necesiten. Y si me pongo muy nerviosa, volveré a la superficie, aunque tenga a Ryan Johnson a mi lado. Cuando termine de preparar su equipo, se lo pienso decir. Estamos a punto de cruzar la línea roja. De pronto... ...aparece el primer tiburón blanco. Vaya, una hembra. Atentos, chicos. Los cámaras tienen que ponerse en posición. Pero descender en el momento equivocado podría ser mortal. Tienes varios tiburones ahí delante. ¿Dónde? Ahí. A tu derecha, justo detrás. Esto no va a ser fácil. Sí, va a ser complicado. Vale. No intentéis hacer esto en casa. Y todo eso que se dice. Parte del equipo está rodeado de tiburones. Y la presión aumenta. Cuidado con esa cuerda. Te lo pongo aquí. Gracias. ¿La bombona está conectada? Sí, prueba a dar un par de bocanadas. Perfecto. Y ahora la máscara. ¿Cuánto ajetre? Bajo el agua, Andy confirma sus temores. La visibilidad es escasa. Ryan enciende su dictáfono. Está empezando a irse la luz. Y eso lo hace todo más inquietante aquí abajo. El equipo debe nadar entre los tiburones hasta encontrar una posición segura cerca de la jaula y el barco. Sabes que están nadando a tu alrededor. Ellos sienten nuestra presencia. Nosotros solo los vemos cuando se acercan mucho. Tenemos uno encima. El gran tiburón blanco puede llegar a medir 6 metros y pesar hasta 1800 kilos. Y es capaz de oler la sangre a 5 kilómetros de distancia. Los humanos les atraen, así que vertiendo orina humana en el agua aseguro que obtendremos una reacción positiva. Todo el mundo está en posición. Abren tanto los ojos porque están nerviosas. Han llegado al punto en el que cualquier tipo de sombra, como las algas meciéndose en el agua, le recuerda cada vez más a un tiburón. Te sobresaltas con todo. Claire está vertiendo la orina. No muestra ningún interés. Nada en círculos, pero no se acerca. Es una sorpresa y un alivio. La orina que ha vertido Claire no ha causado ninguna reacción. Las sombras han seguido nadando en círculos a cierta distancia. No se han acercado a la muestra de orina. La visibilidad está empeorando. Es hora de salir del agua. Volver a la superficie. Con escasa visibilidad, mientras la luz se está yendo. Es una perspectiva aterradora e intimidante. El barco está tan solo a unos metros. Pero están completamente expuestos a los tiburones que nadan encima o bajo sus aletas. Es uno de los ascensos más aterradores que he hecho jamás. Es muy peligroso. La visibilidad es demasiado mala como para seguir bajo el agua. Es una maldita insensatez. Lo siento. En la superficie, los submarinistas son presas fáciles para los tiburones. Quédate en la jaula. ¿Me coges la cámara? ¿La tienes? Gail, ¿estás bien? Andy tiene que estar pendiente de los tiburones. Pásales la cámara, yo te cubro. Estupendo. Pero el equipo quiere hacer otro experimento con el gran tiburón blanco que las autoridades no quieren que hagan. Un experimento con el color amarillo. Quédate con esta. Muy bien. Los colores brillantes no atraen necesariamente a los tiburones. Pero el amarillo siempre ha sido considerado un imán para estos animales. Incluso ha sido bautizado como ñam ñamarillo. Olivia se dispone a averiguar si hay algo de verdad en ello. ¿Estás lista? Sí. He tomado prestado este traje de neopreno amarillo brillante para turistas. A ver qué pasa. Esto está. Pero con tan poca visibilidad es demasiado peligroso bucear en apnea. Las autoridades no querían que lo hiciésemos fuera de la jaula. Así que vamos a usar una jaula de metacrilato que será menos invasiva que una jaula con barrotes. ¿Hay visibilidad? Las cámaras serán controladas a distancia. Olivia no está sola. Está acompañada por un tiburón de tres metros al que no puede ver. Pero él la ve a ella de inmediato. detrás de ti a tu izquierda a tu derecha la clave del atuendo amarillo no es el color sino el contraste. El azul contrasta con el amarillo igual que el blanco con el negro. Aunque los tiburones sean daltónicos como afirman algunos científicos distinguen muy bien el amarillo. ¿No les dabas miedo? No, ¿qué va? Me estaba observando. En un momento dado vino directo hacia la jaula literalmente y yo pensé esto es asombroso es el típico plano que ves en las películas. Ha sido bastante alucinante pero está claro por qué se ha acercado tanto. Estaba buscando una presa. Un encuentro emocionante para Olivia pero demasiado cercano para que una persona normal se sienta cómoda. Ha sido asombroso. Nunca había vivido una experiencia igual en toda mi vida. El equipo da por terminado su estudio del gran tiburón blanco tras añadir el color amarillo a su lista de factores de riesgo. Pero aún no han acabado. Les espera el tiburón más peligroso del mundo. Si piensan que los tiburones solo atacan en el mar están muy equivocados. Con todos ustedes el infravalorado tiburón Lamia avistado en mares y ríos desde Australia a los Estados Unidos se encuentra a gusto tanto en agua dulce como salada. Y como a los humanos le gusta nadar en las partes cálidas y poco profundas lo que lo convierte en una amenaza aún mayor que el tiburón blanco. El tiburón Lamia es conocido por sus ataques a surfistas. Así que es muy importante para ellos saber qué hay que llevar en el agua, en qué momento del día conviene o no hacer surf y cómo hay que reaccionar. Aquí es donde clavó los dientes. Aún se pueden ver las marcas del mordisco. Denver Strick estaba remando con su tabla de surf cuando un tiburón Lamia le mordió la pierna. Pero eso no fue todo. Me agarró por detrás, por el hombro y luego por el abdomen y me hundió en el agua. Otro Lamia atacó a Trevor Burger mientras hacía pesca submarina. Sentí una presión enorme en la pierna y lo supe inmediatamente. Supe que era un tiburón. Tal vez el ruido que hacían surfistas y buceadores hablando, chapoteando o disparando arpones desencadenara los ataques. Así que Gale hará ruido para tratar de atraer a los tiburones. Mark se zambulle para comprobar la visibilidad y la corriente y se encuentra con una gran sorpresa. Chicos, tenemos un tiburón Lamia descomunal, probablemente una hembra, a unos 20 metros de profundidad. ¡Suscríbete al canal! Gale estruja una botella de plástico creando un sonido de una frecuencia similar a los ruidos que podría hacer un ser humano. A los pocos segundos aparecen unos tiburones punta negra y algunos Lamia, incluyendo a la hembra gigante. Nadie del equipo había visto antes un Lamia tan enorme. Es un tiburón poderoso, muy seguro de sí mismo y muy beligerante. El tiburón Lamia describe varios círculos. Es su forma de investigar. Gale y Olivia nadan espalda con espalda para tener una visión de 360 grados. pero Claire experimenta una creciente ansiedad y avisa de que va a regresar a la superficie. intenté mantener la calma y todo parecía ir bien. Pero entonces apareció un punta negra y otro y otro más. Y eso fue demasiado para mí. Los demás no tardan en imitarla. No podíamos arriesgarnos. Está claro que la hembra no estaba interesada en comernos pero su expresión parecía decir todo lo contrario. Me asustó ese comportamiento y era un tiburón tan grande, tan grande. Debo reconocer que pensé me lo estoy pasando bien pero tengo que irme. Ya había visto que le encantaba el sonido de la botella. Le gustó muchísimo. Así que volvimos al barco. Otro factor de riesgo para el tiburón más aterrador de todos el ruido. De todos los sentidos del tiburón el oído es probablemente el primero en alertarlo de la presencia de una presa ya que el sonido viaja más lejos y más rápido bajo el agua. Pero aunque un humano se mueva y suene como un pez ¿es capaz un tiburón de ver que no es un pez? No si el humano lleva bisutería. Algunas personas han sido atacadas cuando llevaban joyas o una pequeña cámara de fotos. Los objetos brillantes pueden ser percibidos como escamas de pez por muchos tiburones incluido el tiburón vaca de hocico corto. Este tiburón vive en el Pacífico, el Índico y el Atlántico Sur donde suele merodear en el fondo del mar. Es un tiburón prehistórico con siete branquias mientras que todos los demás tienen cinco. Fue uno de los primeros en la escala evolutiva y aprendió a adaptarse a estas condiciones. Vamos allá, cuando cuente hacia atrás saltáis. El equipo echa el ancla al lado de la costa en un conocido punto de encuentro para los tiburones vaca de hocico corto. Olivia llevará unas cuentas brillantes que agitará bajo el agua. ¿Cómo lo lleváis, chicas? ¿Listos? ¡Ya! Los lechos de algas proporcionan un escondrijo perfecto a los depredadores. Gale está preparada para repeler a cualquier animal agresivo. Pero el tiburón vaca de hocico corto es muy sigiloso. parece dispuesto a probar cualquier cosa que esté pegada a un objeto brillante. de repente ocurre algo que no esperaba nadie. ¡Dios mío! Estos tiburones están literalmente en todas partes. ¡Es increíble! Ryan acaba de realizar un descubrimiento. Los tiburones parecen estar percibiendo la corriente eléctrica que emite su micrófono. Los escuelos detectan la electricidad que emiten todos los animales mediante unos sensores llamados ampollas de Lorenzini. Esos puntitos negros que tienen en el hocico. Para este sexto sentido la máscara de Ryan parece probablemente una presa. Usan muchos sentidos diferentes para encontrar alimento y empezaron a echárseme encima para intentar averiguar qué era el micrófono. ha sido increíble menudo chapuzón no se han cortado ni un pelo estupendo buen trabajo chicos buen trabajo Andy era precioso como un bosque submarino de pronto tenías a dos tiburones empeñados en quitarte la máscara estaban flipando con todas las cosas que llevabas encima no estaban flipando querían comérselas ya tenemos otro dato importante hay que evitar llevar objetos brillantes y recuerde que el sexto sentido de un tiburón siempre puede encontrarle con o sin micrófono buen trabajo Claire buen trabajo de todo el equipo de todos los momentos del día hay dos en los que es mejor no adentrarse en el agua el amanecer y el atardecer es cuando los tiburones salen a cazar el último de nuestra lista es el tiburón toro a este escualo le encanta el cabo Cod en verano y las aguas cálidas del mundo entero si lo que buscas es un tiburón con pinta de tiburón el toro es un buen candidato tiene un montón de dientes puntiagudos esa apariencia amenazante contrasta con el carácter dócil que parece poseer en ocasiones y la razón de esa aparente calma es que solemos verlos durante el día hay una bajada de unos 20 metros hasta la catedral hasta el agujero primero el equipo calibrará la agresividad del tiburón durante el día usando todo su arsenal desde unas aletas amarillas esto sí que brilla hasta la orina ruido no hay reacción aletas amarillas ningún interés orina respuesta negativa unas pocas horas más tarde el segundo chapuzón hacia abajo hacia abajo Andy hacia abajo eso es dos tres adelante fuera del alcance de los focos la oscuridad es completa Claire es la primera en probar con la orina pero sólo consigue atraer a una morena Gail es la siguiente los tiburones empiezan a rodearla pero ella no los ve y Olivia tampoco hasta que uno de ellos les da un buen susto la oscuridad era tan completa que despertó en ellos una faceta de su carácter totalmente diferente está muy oscuro ahí abajo os rodeaban todo el tiempo y seguro que ni los visteis para nada sabía que iban a acercarse ya tenemos el último factor de riesgo hay que evitar el agua al amanecer y al atardecer cuando los sentizos del tiburón trabajan al máximo pero el mayor descubrimiento es que un tiburón curioso no es necesariamente un tiburón agresivo la clave no está sólo en saber si un tiburón se siente atraído por nosotros sino también en saber si su comportamiento se está volviendo agresivo y en ese sentido no he percibido esa temida agresividad los tiburones han reaccionado ante algunos de los estímulos que les hemos mostrado y se han acercado a investigar pero eso no quiere decir que se estuvieran volviendo agresivos el problema es que para el resto de las personas es difícil hacer esa distinción ya que en este caso la curiosidad sí puede matar así pues ¿qué debe hacer el bañista medio? según estos expertos debe estar atento son unos animales enormes con dientes muy afilados y da igual cuánto tiempo lleves trabajando con tiburones cuánto sepas sobre ellos o qué opinión te merezcan son impredecibles ser respetuoso ojalá todo el mundo entendiese que no son monstruos con un poquito de ciencia y un poquito de esfuerzo podemos llegar a comprenderlos mejor pero sobre todo mantener la calma si este equipo ha logrado salir indemne es probable que esté usted más protegido de lo que cree que se despegá Gail nada con las manos a la espalda para evitar perder una. Y deja de moverse cuando los tiburones se acercan demasiado. Se han acercado todos para echarse un buen vistazo. Un simple chapoteo hace que vengan. El chapoteo activa dos de sus sentidos más poderosos. El oído y el llamado sistema de la línea lateral. El sentido del tacto del tiburón. Una serie de vasos llenos de fluido detectan las vibraciones en el agua, dirigiendo al tiburón hacia su presa potencial. Reaccionaron inmediatamente a los chapoteos. Y cuando hiciste tu segundo largo, empezaron a apiñarse de verdad. Está claro que los atrae. Sí, el chapoteo en la superficie. No era solo el chapoteo. Estabas nadando en círculos bastante rápido. Y por la forma en que llegaron y empezaron a seguirte, creo que su reacción puede deberse en parte a ese movimiento y a que intentaste alejarte. El equipo ha descubierto el primer factor de riesgo. Los chapoteos. Un factor clave en caso de avistar un tiburón, ya que los chapoteos de pánico solo pueden empeorar las cosas. Solo hay un grupo que sufran más ataques que bañistas y buceadores. Y es el de los surfistas como Olivia, que no siempre estuvo tan dispuesta a zambullirse con los tiburones. Conozco a gente que sufrió ataques. Algunos fallecieron, otros perdieron una pierna, así que empecé a temer a los tiburones. En 2001, la surfista Becky Chapman fue atacada en New Smerna. Cuando me soltó y toqué la pierna. Pueden convertir un día de playa en un baño de sangre. Desde América hasta Rusia, pasando por Australia. Me levantó en el aire, junto con mi tabla de surf. Se acercó por detrás, no lo viven. Cada nuevo ataque nos hace replantearnos si es seguro meternos en el agua. ¿Pero van realmente a por nosotros? ¿Son los tiburones cazadores de hombres? ¡Vamos, vamos! Este equipo se ha propuesto averiguarlo. ¡Vamos allá! Buceando entre los tiburones más letales del mundo. He visto el daño que pueden causar. Y para mí es demasiado. Sin jaulas. Sin trucos. Sin juegos. No lo intentéis en casa. Convirtiéndose en cebos humanos para tiburones. La costa sur de Sudáfrica es uno de los mejores lugares del mundo para nadar entre tiburones. Y Mark Addison lleva años haciéndolo. Sudáfrica tiene una de las poblaciones de tiburones más sanas del planeta. Y eso es algo que llevo la mayor parte de mi vida intentando enseñarle a la gente. Pero Mark ha observado recientemente un alarmante aumento global de los ataques de tiburones. 2011, con 75 agresiones y 12 víctimas mortales. Se convirtió en el año más letal de las últimas dos décadas. Después de 16 años de inmersiones, he contemplado mi primer caso. Está pasando, está pasando, es real. Mark forma parte de un equipo que se ha propuesto frenar esa tendencia. Bucearán con cinco de las especies de tiburones más peligrosas del mundo para tratar de entender por qué atacan a las personas. Los componentes de este equipo de élite son apasionados amantes de los tiburones. Como la surfista y bodyboarder de competición Olivia Simcox. Cuando buceas con tiburones siempre estás rebasando un límite. Son súper depredadores capaces de hacerte mucho daño. Claire Daly, investigadora e instructora de buceo. El submarinismo me ha llevado a muchas partes del mundo. Ahora me ha traído a Sudáfrica. Gail Addison, la mujer de Mark, submarinista y atleta consumada. Soy una privilegiada. Trabajo con tiburones, todo es una sensación un poco siniestra. Y lo peor es que no podía ver bien a los tiburones que nadaban a mi alrededor. Ahora sabemos que los chapoteos y el movimiento pueden ser factores de riesgo para cualquiera que se adentre en el agua. Pero para investigar a fondo los ataques de tiburones hay que pasar al siguiente nivel. Y sumergirse con el más mortífero de todos. El gran tiburón blanco. De las 54 especies que supuestamente atacan a los humanos esta es la de mayor tamaño. Ha sido visto en casi todos los mares, desde Alaska hasta Australia. Pero el mayor número de ataques se produce en las costas de California. En 1994, Andrew Carter sobrevivió a un terrible ataque doble en Sudáfrica. Estábamos haciendo surf más o menos ahí, entre aquellas dos olas, donde está ahora la ola de atrás. Lo primero que sentí fue un impacto tremendo a mi izquierda. Y el tiburón me levantó en el aire junto con mi tabla de surf. El tiburón desgarró la tabla y la pierna de Andrew. A continuación, la emprendió con su amigo, que no sobrevivió. Seis años más tarde, en la misma playa, tuvo lugar otro insólito ataque. Y esta vez fue grabado en vídeo. Dos tiburones atacaron simultáneamente al surfista Shannon Inksley. El primer tiburón empujó mi tabla. Y luego le pegó una dentellada. El segundo no llegó a tocarme. Cuando el que tenía a la izquierda me levantó por los aires, el otro se dispuso a atacarme. Milagrosamente, Shannon solo sufrió heridas en una mano. Pero ese fue solo el primero de sus encontronazos. Dos años más tarde, sufrió un segundo ataque. Estaba sentado en mi tabla y sentí que me levantaban. Y consiguió salir ileso. En una tercera ocasión, fue testigo de otro ataque a apenas un metro de distancia. Un compañero fue atacado justo detrás de mí. Conseguí tirar de él y lo saqué del agua sano y salvo. El barco está tan solo a unos metros. Pero están completamente expuestos a los tiburones que nadan encima o bajo sus aletas. Es uno de los ascensos más aterradores que he hecho jamás. Es muy peligroso. La visibilidad es demasiado mala como para seguir bajo el agua. Es una maldita insensatez. Lo siento. En la superficie, los submarinistas son presas fáciles para los tiburones. Quédate en la jaula. ¿Me coges la cámara? ¿La tienes? Gail, ¿estás bien? Andy tiene que estar pendiente de los tiburones. Pásales la cámara, yo te cubro. Estupendo. Pero el equipo quiere hacer otro experimento con el gran tiburón blanco que las autoridades no quieren que hagan. Un experimento con el color amarillo. Quédate con esta. Muy bien. Los colores brillantes no atraen necesariamente a los tiburones. Pero el amarillo siempre ha sido considerado un imán para estos animales. Incluso ha sido bautizado como Ñam Ñamarillo. Olivia se dispone a averiguar si hay algo de verdad en ello. ¿Estás lista? Sí. He tomado prestado este traje de neopreno amarillo brillante para turistas. ¿Qué pasa? A ver qué pasa. Esto está. Pero con tan poca visibilidad es demasiado peligroso bucear en apnea. Las autoridades no querían que lo hiciésemos fuera de la jaula. Así que vamos a usar una jaula de metacrilato que será menos invasiva que una jaula con barrotes. ¿Hay visibilidad? Las cámaras serán controladas a distancia. Olivia no está sola. Está acompañada por un tiburón de tres metros al que no puede ver. pero él la ve a ella de inmediato. Detrás de ti. A tu izquierda. A tu derecha. La clave del atuendo amarillo no es el color sino el contraste. El azul contrasta con el amarillo igual que el blanco con el negro. Aunque los tiburones sean daltónicos como afirman algunos científicos distinguen muy bien el amarillo. ¿No les dabas miedo? No, ¿qué va? Me estaba observando. En un momento dado vino directo hacia la jaula literalmente y yo pensé esto es asombroso es el típico plano que ves en las películas. Ha sido bastante alucinante. Pero está claro por qué se ha acercado tanto. Estaba buscando una presa. Un encuentro emocionante para Olivia pero demasiado cercano para que una persona normal se sienta cómoda. Ha sido asombroso. Nunca había vivido una experiencia igual en toda mi vida. El equipo da por terminado su estudio del gran tiburón blanco tras añadir el color amarillo a su lista de factores de riesgo. Pero aún no han acabado. les espera el tiburón más peligroso del mundo. Si piensan que los tiburones sólo atacan en el mar están muy equivocados. Con todos ustedes el infravalorado tiburón Lamia. Avistado en mares y ríos desde Australia a los Estados Unidos se encuentra a gusto tanto en agua dulce como salada. y como a los humanos le gusta nadar en las partes cálidas y poco profundas lo que lo convierte en una amenaza aún mayor que el tiburón blanco. El tiburón Lamia es conocido por sus ataques a surfistas así que es muy importante para ellos saber qué hay que llevar en el agua en qué momento del día conviene o no hacer surf y cómo hay que reaccionar. Aquí es donde clavo los dientes aún se pueden ver las marcas del mordisco. Denver Strick estaba remando con su tabla de surf cuando un tiburón Lamia le mordió la pierna pero eso no fue todo. Me agarró por detrás por el hombro y luego por el abdomen y me hundió en el agua. Otro Lamia atacó a Trevor Burger mientras hacía pesca submarina. Sentí una presión enorme en la pierna y lo supe inmediatamente supe que era un tiburón. Tal vez el ruido que hacían surfistas y buceadores hablando, chapoteando o disparando arpones desencadenara los ataques. Así que Gale hará ruido para tratar de atraer a los tiburones. Mark se zambulle para comprobar la visibilidad y la corriente y se encuentra con una gran sorpresa. Chicos, tenemos un tiburón Lamia descomunal probablemente una hembra a unos 20 metros de profundidad. Gracias. 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 Gale estruja una botella de plástico creando un sonido de una frecuencia similar a los ruidos que podría hacer un ser humano. A los pocos segundos aparecen unos tiburones punta negra y algunos Lamia incluyendo a la hembra gigante. Nadie del equipo había visto antes un Lamia tan enorme. Es un tiburón poderoso muy seguro de sí mismo y muy beligerante. El tiburón Lamia describe varios círculos. Es su forma de investigar. Gale y Olivia nadan espalda con espalda para tener una visión de 360 grados. ¿Qué puede tener Shannon que lo haga tan atractivo para los grandes blancos? Podría tratarse de su olor o más concretamente del olor de su orina. Cuando hago surf hago pis en mi traje isotérmico unas cinco veces cada vez. Los tiburones tienen un olfato increíble y hay quien cree que se sienten atraídos por la orina. Nuestro equipo va a poner a prueba esta teoría con el gran tiburón blanco. La reserva natural de Isla Dyer alberga a miles de lobos marinos. Para un tiburón blanco es un auténtico buffet libre. Este sitio está bien. Mira el fondo. Podemos empezar aquí. Nueve metros de profundidad. Perfecto. Al echar el ancla reciben una señal de advertencia. Tenemos un depredador cerca del barco. Un lobo marino medio devorado. El tiburón blanco es un maestro del ataque furtivo. Camuflado por su lomo oscuro acecha a sus víctimas en las profundidades y asciende hacia la superficie a toda velocidad. acto seguido devora a su presa. Claire se sumergirá con una botella llena de orina y la vaciará cuando aparezcan los tiburones. Así que nos ponemos la una al lado de la otra. Espalda contra espalda. Es la primera vez que Claire, Gay y Olivia van a entrar en contacto con un tiburón blanco. El más mínimo error podría ser fatal. Algunos de los ataques más sangrientos que he visto en mi vida ocurrieron en esta zona. Donde están los lobos marinos. Lo más peligroso es el ascenso y el descenso. Así que bajad deprisa y ascended con mucho cuidado. Y no tratéis de huir. Lo último que hay que hacer es huir de un tiburón. Si os comportáis como presas os tratará como a tales. Así que no lo hagáis. La tripulación lanza una cabeza de pescado para atraer a los tiburones. Mientras, los miembros del equipo se ponen sus trajes. Andy llevará una de las dos cámaras mientras que Mark y Gail harán de socorristas. La ansiedad de Claire va en aumento. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Pero voy a meterme al agua para que puedan grabar todo lo que necesiten. Y si me pongo muy nerviosa volveré a la superficie. Aunque tenga a Ryan Johnson a mi lado. Cuando termine de preparar su equipo se lo pienso decir. Estamos a punto de cruzar la línea roja. De pronto aparece el primer tiburón blanco. Vaya. Una hembra. Atentos, chicos. Los cámaras tienen que ponerse en posición. Pero descender en el momento equivocado podría ser mortal. Tienes varios tiburones ahí delante. ¿Dónde? Ahí. A tu derecha. Justo detrás. Esto no va a ser fácil. Sí, va a ser complicado. Vale. No intentéis hacer esto en casa. Y todo eso que se dice. parte del equipo está rodeado de tiburones y la presión aumenta. Cuidado con esa cuerda. Te lo pongo aquí. Gracias. ¿La bombona está conectada? Sí, prueba a dar un par de bocanadas. Perfecto. Y ahora la máscara. Cuanto ajetreo. Bajo el agua, Andy confirma sus temores. La visibilidad es escasa. Ryan enciende su dictáfono. Está empezando a irse la luz. Y eso lo hace todo más inquietante aquí abajo. El equipo debe nadar entre los tiburones hasta encontrar una posición segura cerca de la jaula y el barco. Sabes que están nadando a tu alrededor. Ellos sienten nuestra presencia. Nosotros solo los vemos cuando se acercan mucho. Tenemos uno encima. El gran tiburón blanco puede llegar a medir 6 metros y pesar hasta 1800 kilos. Y es capaz de oler la sangre a 5 kilómetros de distancia. Los humanos les atraen así que vertiendo orina humana en el agua aseguro que obtendremos una reacción positiva. Todo el mundo está en posición. abren tanto los ojos porque están nerviosas. Han llegado al punto en el que cualquier tipo de sombra como las algas meciéndose en el agua le recuerda cada vez más a un tiburón. Te sobresaltas con todo. Claire está vertiendo la orina. No muestra ningún interés. Nada en círculos pero no se acerca. Es una sorpresa y un alivio. La orina que ha vertido Claire no ha causado ninguna reacción. Las sombras han seguido nadando en círculos a cierta distancia. No se han acercado a la muestra de orina. La visibilidad está empeorando. Es hora de salir del agua. Volver a la superficie con escasa la visibilidad mientras la luz se está yendo. Es una perspectiva aterradora e intimidante. Pueden convertir un día de playa en un baño de sangre. Desde América hasta Rusia pasando por Australia pasando por Australia me levantó en el aire junto con mi tabla de surf. Se acercó por detrás no lo vi ni. Cada nuevo ataque nos hace replantearnos si es seguro meternos en el agua. ¿Pero van realmente a por nosotros? ¿Son los tiburones cazadores de hombres? ¡Vamos! ¡Vamos! Este equipo se ha propuesto averiguarlo ¡Vamos allá! Buceando entre los tiburones más letales del mundo He visto el daño que pueden causar y para mí es demasiado. Sin jaulas sin trucos sin juegos No lo intentéis en casa Convirtiéndose en cebos humanos para tiburones La costa sur de Sudáfrica es uno de los mejores lugares del mundo para nadar entre tiburones y Mark Addison lleva años haciéndolo Sudáfrica tiene una de las poblaciones de tiburones más sanas del planeta y eso es algo que llevo la mayor parte de mi vida intentando enseñarle a la gente Pero Mark ha observado recientemente un alarmante aumento global de los ataques de tiburones 2011 con 75 agresiones y 12 víctimas mortales se convirtió en el año más letal de las últimas dos décadas Después de 16 años de inmersiones he contemplado mi primer caso está pasando es real Mark forma parte de un equipo que se ha propuesto frenar esa tendencia Bucearán con 5 de las especies de tiburones más peligrosas del mundo para tratar de entender por qué atacan a las personas Los componentes de este equipo de élite son apasionados amantes de los tiburones como la surfista y bodyboarder de competición Olivia Simcox Cuando buceas con tiburones siempre estás rebasando un límite son súper depredadores capaces de hacerte mucho daño Claire Daly investigadora e instructora de buceo El submarinismo me ha llevado a muchas partes del mundo ahora me ha traído a Sudáfrica Gail Addison la mujer de Mark submarinista y atleta consumada Soy una privilegiada trabajo con tiburones todos los días así que he llegado a conocerlos a fondo El reconocido experto Ryan Johnson La primera vez que buceé junto a un tiburón blanco fue hace 10 años y aún recuerdo cada movimiento de sus ojos Y el documentalista de naturaleza Andy Casagrande No me han mordido nunca pero si hay un proyecto en el que pueda acabar pasando probablemente sea este El primer punto en su lista serán las playas En ellas tiene lugar una tercera parte de las agresiones y hay quien culpa los bañadores de colores claros Para llevar a cabo la investigación Claire, Olivia y Gail se ponen sus mejores galas playeras Aunque un poco arregañadientes el agua está a 14 grados Esto no mola En serio no mola nada Debajo les esperan unos tiburones punta negra Muchos buceadores han compartido con ellos el fondo marino Estos escualos frecuentan las cálidas aguas costeras desde California hasta la India pasando por Australia En Florida uno de sus lugares favoritos son responsables de una de cada cinco agresiones Y estas valientes se disponen a nadar entre ellos El fondo de la Las primeras inmersiones transcurren sin incidentes. Hasta que se produce un repentino encontronazo. ¿Ha sido curiosidad, agresividad o mala coordinación? Su lenguaje corporal nos da la respuesta. Cuando un tiburón se dispone a atacar, baja las aletas, abre las fauces, arquea el lomo o empieza a nadar de forma errática. Cosas que este Punta Negra no está haciendo. Además, según Ryan, este puede ser el aspecto que tiene Olivia para el tiburón. Un estudio reciente sugiere que estos animales son daltónicos. Aunque percibe muy bien el contraste entre el blanco y el negro. Las células de sus ojos deberían permitirles percibir los colores, pero no creo que los vean como nosotros. ¿Tiene sentido? Pues los tiburones localizan a muchas de sus presas en las aguas más turbias y oscuras. En las profundidades, el color sencillamente deja de existir. Los tiburones no han mostrado ningún interés. Han seguido a lo suyo. Nos hemos tambullido dos veces y ha sido horroroso, porque estábamos congeladas. El agua está helada. Pero no cambiaron de comportamiento. Ni siquiera se acercaron para mirarnos. Nada. Si el color no es necesariamente un desencadenante, ¿qué otro factor puede serlo? Los ataques en las playas suelen producirse cuando la gente está nadando, buceando o andando en aguas poco profundas. Tres actividades que tienen en común el chapoteo. Esta vez, Gail será el cebo. Intenta pasar chapoteando por encima de la cámara. Si los tiburones reaccionan, pues reaccionan. Y si no, no pasa nada. Los tiburones reaccionan al instante. Pero Claire, experimenta una creciente ansiedad. Y avisa de que va a regresar a la superficie. Intenté mantener la calma y todo parecía ir bien. Pero entonces apareció un Punta Negra y otro y otro más. Y eso fue demasiado para mí. Los demás no tardan en imitarla. No podíamos arriesgarnos. Está claro que la hembra no estaba interesada en comernos, pero su expresión parecía decir todo lo contrario. Me asustó ese comportamiento. Y era un tiburón tan grande, tan grande. Debo reconocer que pensé, me lo estoy pasando bien, pero tengo que irme. Ya había visto que le encantaba el sonido de la botella. Le gustó muchísimo. Así que volvimos al barco. Otro factor de riesgo para el tiburón más aterrador de todos. El ruido. De todos los sentidos del tiburón, el oído es probablemente el primero en alertarlo de la presencia de una presa, ya que el sonido viaja más lejos y más rápido bajo el agua. Pero aunque un humano se mueva y suene como un pez, ¿es capaz un tiburón de ver que no es un pez? No si el humano lleva bisutería. Algunas personas han sido atacadas cuando llevaban joyas o una pequeña cámara de fotos. Los objetos brillantes pueden ser percibidos como escamas de pez por muchos tiburones, incluido el tiburón vaca de hocico corto. Este tiburón vive en el Pacífico, el Índico y el Atlántico Sur, donde suele merodear en el fondo del mar. Es un tiburón prehistórico, con siete branquias, mientras que todos los demás tienen cinco. Fue uno de los primeros en la escala evolutiva y aprendió a adaptarse a estas condiciones. Vamos allá. Cuando cuente hacia atrás, saltáis. El equipo echa el ancla al lado de la costa, en un conocido punto de encuentro para los tiburones vaca de hocico corto. Olivia llevará unas cuentas brillantes que agitará bajo el agua. ¿Cómo lo lleváis, chicas? ¿Listos? ¡Ya! Los lechos de algas proporcionan un escondrijo perfecto a los depredadores. Gale está preparada para repeler a cualquier animal agresivo. Pero el tiburón vaca de hocico corto es muy sigiloso. Parece dispuesto a probar cualquier cosa que esté pegada a un objeto brillante. De repente, ocurre algo que no esperaba nadie. ¡Dios mío! Estos tiburones... ...están literalmente en todas partes. Es increíble. Ryan acaba de realizar un descubrimiento. Los tiburones parecen estar percibiendo la corriente eléctrica que emite su micrófono. Los escuelos detectan la electricidad que emiten todos los animales... ...mediante unos sensores llamados ampollas de Lorenzini. Esos puntitos negros que tienen en el hocico. Para este sexto sentido, la máscara de Ryan parece probablemente una presa. Usan muchos sentidos diferentes para encontrar alimento. Y empezaron a echarse encima para intentar averiguar qué era el micrófono. Ha sido increíble. Menudo chapuzón. No se han cortado ni un pelo. ¡Estupendo! Buen trabajo, chicos. Buen trabajo, Andy. Era precioso. Como un bosque submarino. De pronto tenías a dos tiburones empeñados en quitarte la máscara. Estaban flipando con todas las cosas que llevabas encima. No estaban flipando. Querían comérselas. Ya tenemos otro dato importante. Hay que evitar llevar objetos brillantes. Y recuerde que el sexto sentido de un tiburón siempre puede encontrarle, con o sin micrófono. Buen trabajo, Claire. Buen trabajo de todo el equipo. De todos los momentos del día, hay dos en los que es mejor no adentrarse en el agua. El amanecer y el atardecer. Es cuando los tiburones salen a cazar. El último de nuestra lista es el tiburón toro. A este escualo le encanta el cabo Cod en verano. Y las aguas cálidas del mundo entero. Si lo que buscas es un tiburón con pinta de tiburón, el toro es un buen candidato. Tiene un montón de dientes puntiagudos. Esa apariencia amenazante contrasta con el carácter dócil que parece poseer en ocasiones. Y la razón de esa aparente calma es que solemos verlos durante el día. Hay una bajada de unos 20 metros hasta la catedral, hasta el agujero. Primero, el equipo calibrará la agresividad del tiburón durante el día, usando todo su arsenal, desde unas aletas amarillas... Esto sí que brilla. ...hasta la orina. Primero, el equipo calibrará la agresividad del tiburón durante el día. Primero, el equipo calibrará la agresividad del tiburón durante el día. Primero, el equipo calibrará la agresividad del tiburón durante el día. Primero, el equipo calibrará la agresividad del tiburón durante el día.